El vólvulo del ciego representa únicamente un 1% de los casos de obstrucción intestinal en el adulto y el 25 al 40% entre los diferentes tipos de volvulaciones intestinales. De no diagnosticarse y tratarse adecuadamente, puede desarrollarse gangrena y perforación del colon, dando lugar a una peritonitis y shock que pueden provocar la muerte del paciente. Les presento un caso típico de obstrucción intestinal por volvulación del ciego, así como también una revisión de sus principales características imaginológicas. Al final del video hablaremos sobre la fisiopatología, los factores de riesgo, la presentación clínica y el abordaje terapéutico de esta entidad. Se trata de una paciente femenina de 50 años de edad, quien acude al servicio de urgencias refiriendo dolor abdominal de 8 horas de evolución, localizado en el hemiabdomen superior, de alta intensidad, con ausencia de deposiciones y asociado a náuseas y hemesis. Como antecedente quirúrgico refiere histerectomía hace 2 años y bypass gástrico hace 8 años. A la exploración física se evidenció un abdomen distendido, doloroso a la palpación, pero sin signos de irritación peritoneal. En la analítica inicial destacó discreta leucocitosis de 10.920 con 59% de neutrófilos. La milasa sérica y la fosfatasa alcalina se encontraban en rango de normalidad. A continuación se solicitó estudio radiográfico de serie abdominal. En la radiografía abdominal en bipedestación podemos ver la presencia de una asa dilatada en la región media y superior del abdomen, la cual contiene un nivel hidroaéreo en su interior. También se observa escasa cantidad de aire en la ampolla rectal y la ausencia de asas de intestino grueso a nivel del cuadrante inferior derecho. En la proyección abdominal en decúbito supino podemos identificar la presencia de austras colónicas en el interior del asa dilatada, lo cual nos indica que pertenece a un segmento del intestino grueso. Por tanto, con base en los hallazgos de la serie abdominal podemos concluir que la paciente presenta una obstrucción intestinal a nivel del intestino grueso. A continuación se solicitó una tomografía computarizada, abdominopélvica con doble contraste, oral y venoso. Uno de los hallazgos más importantes y evidentes es que en el hemia abdomen derecho no hay asas colónicas y en su lugar se encuentra un grupo de asas de intestino delgado. El ciego y el colon ascendente presentan una localización ectópica en el hemia abdomen izquierdo. Tanto el ciego como el colon ascendente se encuentran dilatados, alcanzando 10 centímetros de diámetro transverso. En este segmento colónico dilatado apreciamos la presencia de un nivel hidroaéreo en su interior, cuyo componente líquido presenta contenido alimentario con digestión incompleta. También podemos observar la presencia del apéndice secal a nivel del epi y mesogastrio. Es un hallazgo que nos confirma que este segmento pertenece al ciego y el colon ascendente. Estos hallazgos se asocian a la presencia de un área de torsión a nivel del mesenterio que conforma claramente el signo del remolino a la altura del mesogastrio. Si observamos con detalle, podemos visualizar que dicha torsión se centra en el mesenterio que contiene la arteria iliocólica, la tercera rama de la arteria mesentérica superior, la cual hace un giro de 360 grados y adopta un curso en dirección del hipocondrio izquierdo. Podemos también reconocer que el asa aferente y eferente de la volvulación conforman el signo denominado la X que marca el punto, signo que requiere para su visualización desplazarnos en cortes a diferentes niveles. Este conjunto de hallazgos imaginológicos son concordantes con el diagnóstico de obstrucción intestinal secundario a vólvulo secal. Es importante señalar que no se observa neumatosis intestinal o aire libre en cavidad peritoneal, hallazgos que indicarían cambios isquémicos irreversibles. Como hallazgos asociados podemos mencionar la presencia de cambios posquirúrgicos por gastrectomía parcial, la presencia del líquido acítico en el espacio periesplénico y en la cavidad pélvica, el cual presenta una densidad promedio de 3 unidades Hounsfield, la ausencia del útero, como también algunos nódulos con densidad de tejidos blandos en la región subdiafragmática izquierda que alcanzan hasta 8 milímetros de diámetro. En términos generales, una volvulación intestinal se genera por la torsión de un segmento móvil del colon alrededor de su eje mesentérico. Es más frecuente en el sigma, seguido del ciego y del colon transverso. Un dato muy interesante es que, en el caso concreto de la volvulación del ciego, la rotación se produce alrededor de la arteria iliocólica. Esta rotación genera oclusión de los dos extremos del segmento volvulado con el consecuente compromiso de la vascularización, todo lo cual se comporta como una obstrucción intestinal en asa cerrada. Para que se desarrolle una volvulación del ciego, es necesario que éste y el colon ascendente tengan una movilidad excesiva por redundancia y que su respectivo mesenterio sea estrecho y corto en su base. Otros factores de riesgo descritos en la literatura que influyen en el desarrollo de volvulaciones son una dieta rica en fibra, el estreñimiento crónico y el abuso de laxantes, la enfermedad de Chagas por el desarrollo de las visceromegalias, enfermedades neurológicas incapacitantes y la gestación. También es un factor importante los antecedentes quirúrgicos intraabdominales, ya que éstos favorecen la formación de adherencias peritoneales que reducen la movilidad del mesenterio. Un dato epidemiológico útil es que el vólvulo secal incide con mayor frecuencia en la segunda y tercera décadas de la vida, en comparación con el vólvulo sigmoideo, que tiene una mayor prevalencia en la séptima y octava décadas. Desde el punto de vista clínico, la triada clásica de dolor abdominal, distensión y constipación, seguido de náuseas y hemesis, son manifestaciones que nos orientan hacia este tipo de volvulación. Dependiendo del tiempo de evolución del cuadro clínico del paciente, el tratamiento descrito en la literatura puede ser conservador con colonoscopia o enema de bario, aunque actualmente no es el más recomendado. La otra opción es la cirugía, en la que puede optarse por la resección o no dependiente de la viabilidad intestinal. La mortalidad de la volvulación del ciego oscila entre el 10 y el 40% dependiendo del desarrollo o no de gangrena intestinal. Bueno, hasta aquí este caso clínico. Espero que te sea de utilidad. El reconocimiento temprano de esta patología permite la instauración de tratamientos oportunos y efectivos, lo cual en últimas nos permite prestarle un mejor servicio a nuestros pacientes. No olvides suscribirte al canal, dejarme tus comentarios y darnos un like si te gustó el vídeo. Muchas gracias por tu valiosa atención. Hasta pronto.